La Unión Europea y Estados Unidos deben entablar negociaciones para una zona de libre comercio de aquí a finales de junio. Así lo manifestó el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, tras la presentación de un informe común recomendando estas negociaciones y que concernirá un mercado de 800 millones de personas. Un acuerdo futuro entre las dos mayores potencias económicas del mundo es un acuerdo ganador. Juntos formaremos la zona de libre comercio más grande del mundo. Esta negociación será un referente no solo para el futuro comercio bilateral y de inversión, incluyendo normas de regulación, sino también para el desarrollo de las reglas globales. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió precisamente a esta zona de libre cambio en su discurso del martes sobre el Estado de la Unión. Obama lo justificó diciendo que crearían millones de empleos bien pagados. Estas discusiones, encalladas durante años, se hallan actualmente a nivel de un grupo de trabajo y deben pasar a la fase política.